Por ser Aragán y Andariego, cuando se muera mi yerno, que se vaya directo al infierno Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, por el agua, debajo de los almentos Así correría mi amor, si no hubiera una lengua Qué bonito, por el agua, debajo de los almentos Así correría mi amor, si no hubiera una lengua Eso ¿Y eso? Don Marino Maestro Bometiano acá Dime de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dime de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como dan las palomas, ayayay, ayayay, pichón Como dan las palomas, ayayay, ayay, a tus pichones Qué bonito, por el agua, debajo de los almentos Así correría mi amor, si no hubiera una lengua Qué bonito, por el agua, debajo de los almentos Así correría mi amor, si no hubiera una lengua Ayayayayayayay, eso, eso, ayayayay Alberto Ayala Solo, solo éxito con DJ Marray Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ayayayay, yo gozo mejor que el dueno Ayayayay, yo gozo mejor que el dueno Qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Hey, 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 Beto, dice, hey, 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 hey DJ Marray Las mujeres de Piura, son más bellas que la luna, las mujeres de mi Piura, son más bellas que la luna Así las queremos tanto, que tenemos más de una Ay, ay, hey, qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover, así se pone Beto Ayala cuando deja de beber Así se pone Don Beto cuando deja de beber Qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Qué bonito, corre el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si no hubieran malas lenguas Ésaale Intense Fernando Pinto Intense Dicen que mi amigo el gordo siempre llora su desdicha Dicen que mi amigo el gordo siempre llora su desdicha Cuando se mira pa' abajo tiene más panza Dicen que dicha Dicen que mi amigo el gordo siempre llora su desdicha Precaución